L.U.V. Madonna Hace poquito se realizó el último Training Fashion Tour esta propuesta para las chicas que tienen nivel 1 y antes de ver la nota con Beto Topa quien nos cuenta acerca de cómo nace el Training Fashion Tour queremos agradecer a la gente que nos acompañó al último encuentro que son las chicas de Gema, peluquerías y también las tortas tan ricas de Andrea Franceschini el sushi de Itamai que no puede faltar y bueno a todos ustedes como siempre que están ahí permanentemente compartiendo todo lo que vive este equipo de personas para lograr cosas como estas Bueno Beto, sabemos que el hecho de realizar el Training Fashion Tour es un sueño que tienen muchas chicas de Córdoba y de alrededores ¿Cómo surge esta idea? Nuestro programa que tiene 15, 16 años está cumpliendo ahora en el 2013 tenía una impronta de moda en su comienzo muy pequeña donde estábamos tratando de captar marcas para el programa y teníamos un par de modelos que hacíamos producciones artísticas con ropa de las mismas chicas y bueno el tiempo fue hablando a nuestro favor una vez que se empezaron a sumar las marcas a nuestro programa vimos que era necesario hacer un scouting para identificar un poco más las chicas con nuestro producto y como también teníamos una componente de turismo bastante digamos como metida en el corazón del turismo mismo y no en las oficinas entonces se me ocurrió mezclar el turismo aventura porque también hacemos travesias con la moda y de ahí surgió la Fashion Track que fue un evento que creció rápidamente porque el primer año fueron 300 chicas después fueron 700, después fueron 1500 y así el cuarto año eran 3000 y ahí tuvimos que cambiar la forma de hacer este scouting porque ver 3000 chicas en 3 días era prácticamente imposible se hacía a través de fotos de grupos con 2 o 3 cambios de ropa y la verdad que la sensibilidad que teníamos sobre esa imagen que teníamos las chicas era bastante elemental si se quiere porque hay chicas que necesitan pasar por otra etapa de imagen para saber si son idóneas para la moda o no entonces de ahí nace el Training Fashion Tour porque yo tenía que conocerlas de alguna u otra manera a las chicas entonces implementamos una sesión de fotos un book de fotos con 3 cambios de ropa con peluqueros, maquilladoras, con catering, con traslado en lugares que son referentes turísticos nuestros e inclusive hemos estado en lugares donde las comodidades no son las mejores pero el paisaje se suma a las chicas y digamos la impronta a nosotros es un poco eso que las chicas sepan que la moda que estamos haciendo en nivel 1 no es solamente shopping y una pasarela muy cuidada sino también en lugares geográficos que a veces son como un desafío ¿y qué es lo que hacen las chicas en este Training cuando participan? es un día completo donde agrupamos alrededor de 35 o 40 chicas donde nosotros hacemos un trabajo muy intenso con ellas con 3 cambios de ropa, generalmente es sport, traje de baño y noche llevamos un equipo de peluqueros que realmente son espectaculares para esto porque tienen que modificar la cabeza de las chicas 3 veces en el día a 40 chicas o sea que no es poca cosa, a su vez también las maquilladoras nos acompaña siempre un equipo de catering muy interesante y trasladamos a toda esta chica con los colectivos que generalmente son de la empresa de polo turismo bueno, esta experiencia que nosotros ya van a cumplir creo que 3 años el Training Fashion Tour y después de un día como eso durante un mes nosotros estamos evaluando la foto, los videos porque se sacan más de 300 fotos por cada chica, por cada cambio o sea, son muchas fotos y se las evalúa en un montón de situaciones y de lugares y de iluminación y de peinado y de ropa y todo lo demás entonces se le da una oportunidad a la participante realmente de mostrar si tiene condiciones para esto y realmente la que tiene condiciones se incorpora directamente al Start de Nivel 1 y bueno, de estos Training Fashion Tour han salido muchas chicas que están trabajando hoy en Córdoba, están trabajando en el exterior la que me está haciendo la nota también o sea, hay un sinfín de oportunidades que surgen a través del Training Fashion Tour y la proyección posterior de esto inclusive hay muchas chicas que no quedan porque tampoco las podemos incorporar a todas las que participan para eso es un scouting pero nos han llegado noticias de que muchas chicas que habían participado y no quedaron en Nivel 1 con las mismas fotos que obtuvieron de este trabajo consiguieron incorporarse a otras agencias a otras promociones, a otros eventos que tienen que ver con la moda a través de las fotos que realizaron el Training Fashion Tour ¿Y todas las chicas que participan deben tener algún tipo de experiencia previa o pueden por primera vez, digamos, mandar su foto y participar del Training? No, no necesitan ninguna experiencia previa porque casualmente lo que nosotros necesitamos acá y el objetivo un poco del Training Fashion Tour es descubrir caras nuevas descubrir chicas nuevas porque si viene una que ya hizo 7 años de agencia en otro lado no voy a descubrir mucho yo o sea, por ahí puedo sacar fotos diferentes encontrarle algunos ángulos distintos pero una chica que está cumpliendo 15, 16 años que nunca hizo nada esa es la materia prima nuestra más importante porque nosotros es como que le damos el ADN de lo que es Nivel 1 en sí mismo y de lo que nosotros proyectamos hacia adelante y si esa chica queda incorporada porque la actitud y aptitud la tiene en el momento de hacer el Training o por ahí nosotros detectamos que las posibilidades las tiene pero hay que las posibilidades las tiene pero hay que trabajar un poquito más ¿me entiendes? entonces ahí nosotros es donde hacemos hincapié le incorporamos y es como que le damos un curso intensivo dentro del programa en todo lo que tiene que ver con la fotografía la mirada a cámara cómo caminar cómo pararse cómo poner las manos cómo hasta la boca cómo se maneja delante de la cámara porque por ahí ven la cámara y se ponen nerviosos y hacen fuerza con la boca con la mirada con la boca entonces cuando es una chica que recién empieza esto es mejor para nosotros porque nosotros le damos la impronta que tiene Nivel 1 como si fuera el ADN y esa chica tenemos el orgullo de decir que casi todo coro tiene chicas Nivel 1 que están trabajando y que han pasado un montón por Nivel 1 y hasta inclusive en el exterior en bueno un montón de países de afuera también están trabajando y bueno la misión nuestra es esa y para participar del training ¿de entre qué edades se puede? de 14 a 25 años y la verdad que me he sorprendido porque uno cree que una chica de 25 años ya está de vuelta y nada que ver una chica que entra en el modelaje a los 25 años tiene un montón de oportunidades tiene el aplomo del que le da la edad y si nunca hizo nada mejor aún porque hoy en día las modelos trabajan hasta los 35 fácilmente y una vez dentro de Nivel 1 para todas las chicas que se incorporan a la staff ¿qué oportunidades de qué actividades pueden hacer digamos dentro del programa? lo primero e inmediato es participar de los bloques de model programa y ahí empiezan a hacer los primeros pasos en realidad lo que nosotros estamos haciendo es generar una figura nueva porque aparte de enseñarle aparte de hacer las fotos repetirlas y las que hagan falta y editarlas y elegir mucho las fotos eso va a la televisión y la televisión es una digamos la pantalla que significa la TV hoy es tremenda porque te ve todo el mundo y eso te hace crecer en todos los aspectos porque a la misma chica se le genera una como un compromiso con ella misma para mejorar aparte de todo lo que le enseñamos nosotros y aparte los ecos que genera en la sociedad la aparición por primera vez de alguien que de repente está en el colegio y a las dos semanas ya la empiezan a comentar en todos lados entonces ese compromiso que se genera en la chica en la familia y para nosotros esa sumatoria de obligaciones hacen que lo que nosotros le estemos enseñando ella lo asimile mucho mejor que los resultados sean mucho más rápidos porque esto es intensivo porque esto es de todos los días y porque realmente se les exige mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de un intenso día y con una nochecera espectacular termina de esta manera en el Hotel Portal del Cuadrado la última edición del Training Fashion Tour ¡Gracias!